Fue liberado el paso en la carretera Zitácuaro-Morelia a la altura del Puente de Fierro, luego de permanecer bloqueado por unos 40 trabajadores de la jurisdicción sanitaria número 3, que con pancartas, consignas y un vehículo del sector salud impidieron el paso a los vehículos provocando grandes filas de circulación. La vialidad fue liberada luego de la intervención de los elementos de la Fuerza Ciudadana del Mando Unificado en Zitácuaro, que con equipo antimotines, impidieron que los manifestantes retomaran el bloqueo. En la intervención se produjeron empujones y agresiones entre los elementos policíacos y los manifestantes. En su demanda, los trabajadores del sector salud exigieron transparencia y legalidad en el proceso de regularización laboral del personal, así como la dotación de gasolina y abasto de medicinas en los centros de salud y hospitales. También exigieron la salida del secretario de Salud en Michoacán, Carlos Aranzadonis. El trato que habíamos tenido con seguridad pública era que íbamos estar permitiendo el flujo vehicular de manera intermitente hasta una nueva indicación por parte de nuestro secretario general. Más sin embargo, cuando quisimos volver a bloquear, hicieron uso de la fuerza, ampujones y nos sacaron de la carretera. Entonces ya ahorita hablamos con nuestro secretario y nos dicen que ahorita están en una mesa de negociación ya con Silvano Aureoles, que por el momento pues aguantemos a la orilla de la carretera en espera de nuevas indicaciones. Tenemos varias premisas. Una de ellas es que se respete la segunda etapa de formalización laboral de los demás de 4.000 trabajadores que están en situación precaria. Otra de las premisas es la destitución y desconocimiento del doctor Carlos Aranzadonis como secretario de salud en el estado. Necesitábamos una mesa de diálogo con el gobernador Silvano para que ponga orden, para que se dé un nuevo proceso de formalización apegado a derecho, de acuerdo a la antigüedad de cada trabajador. ¿Las manifestaciones solamente es aquí en esta jurisdicción sanitaria de Zitácuaro o es en todo el estado? Por desgracia es en todo el estado. Está desde Uruapan, Pascuaro, Cuatro Caminos, Zamora, Tahuayo, Jiquilpan, en la carretera de Pascuaro, Morelia y en Casa de Gobierno. Lo que estamos pidiendo es que se respete el derecho de antigüedad de 4.000 trabajadores de todo el estado. No queremos que nada más nuestro sindicato entre. Hay gente que no tiene sindicato. Hay gente que son de la 21, de la 38, del SISMO, o sea, de tantos sindicatos que hay en la Secretaría de Salud. Lo que te da derecho a ese proceso es la fecha de ingreso a la secretaría. Si entraste en el 2008, adelante, eres apto. Si entraste en el 2009, adelante. Si entraste en parte del 2010, eres apto. Los lineamientos dicen claramente todo aquel que entró antes de agosto del 2013 va a ser beneficiado. Sin embargo, en esta lista que sacó el Secretario de Salud, hay gente del 2014, gente del 2015, gente que ni trabaja en la Secretaría, gente que ya se murió y aparece ahí formalizada. Inclusive, por ahí se rumora y se escucha que son familiares, amigos, esposos, amantes de todos los funcionarios públicos que están ahorita en el gobierno del Estado. Es incongruente que destinen más recursos y más dinero para beneficio de grandes empresas, de grandes transnacionales y su pueblo se esté muriendo. Yo quisiera que un diputado, que el mismo gobernador se atendiera en un centro de salud de Zitacuaro, de Ciudad Hidalgo, para que viera las condiciones en las que estamos. Centros de salud que están cayendo a pedazos y aún así tenemos que brindar una atención de calidad. Entonces, no se vale. La gente que ahorita está siendo afectada en su labialidad, sí, es molesto, es incómodo. Una hora, dos horas, tres horas de retraso de llegar a su casa. Pero allá son vidas humanas las que se toman en juego, son personas.